Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cogotán Pa' mi no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos rapando y guayando fracatán, las mujeres tan fit, me levantan el loco Acá copelao, dos polvos llorinocos, los tigres que andaban con ella no lo conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa, el teteo, el pal bote mío, un reguero de tigre atrevío Y cuando se dan dos patrillas le quedo donde quiera ser muy lío Los cuartos que a mí me quedaban, se catán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cogotán Cogotán, 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 Cogotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cogotán Mirándolos pa' arriba pa' que baile Cogotán Bailame, ay, 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 bailame Cogotán Brinca como Tansan, me encaramos arriba de tete, como como un plan La bola se me encanta, claro que se me encanta Me apitaja mateando como que son un pincuán, tómalo donde buen Y no el de los palotes, haciendo un cocote de jeria, fue donde belcote Victoria' así cree, solo con la ley, ella coge cachapa y pali dólares Se buscan, los gatos, el tío también entraba, tiene un Richard Billy, una guagola cuadrada Bailando coco, su cuarto no lo da, la mente de popi el culo Cogotán, 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 Cogotán Cogotán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán ¡Suscríbete al canal!